hola hola mis queridos amigos y suscriptores como les encuentran espero que estén muy muy bien y que este nuevo año sean muy muy bendecidos bienvenidos a este su canal esto es cocinando con gollito y yo soy gollito y hoy vengo a invitarlos a que me acompañen a preparar la primer receta de este nuevo año hoy vamos a preparar esta rica mazamorra de peto dulce si tú quieres saber cómo se prepara quédate en este vídeo y ahora sí vamos a cocinar los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son tres tazas de maíz peto dos litros de leche la que tú consumas ya puede ser entera o deslactosada como tú prefieras dos pastillas de panela o 250 gramos una taza y media de leche condensada dos cucharadas de maicena en caso de que tengas que espesar el peto 4 a 6 astillas de canela y 5 a 8 clavos de olor bueno aquí ya tenemos el maíz peto ya duró toda la noche en agua creció un poco pues no mucho no lo que yo hubiera querido pero pero algo creció ahora lo vamos a jugar bien bien para poderlo poner a cocinar una vez bien jugado vamos a agregarle canela agregó de molératica canela porque como hay que echarle después hasta agua y le vamos a agregar unos clavos y le vamos a agregar un pedazo de panela para que coja dulce el grano luego agregamos agua por ahí hasta ahí como ustedes ven no queda tan bordeado porque si no se se nos va a rebotar esto la tapamos bien nos aseguramos de que quede bien selladita y la ponemos a fuego alto hasta que hierva bueno como pueden ver la olla ya empezó a pitar que vamos a hacer le vamos a bajar el volumen hasta lo más mínimo y lo vamos a dejar una hora al cabo de una hora la vamos a destapar a ver qué qué tan blandito está ya estamos completando una hora de estar hirviendo la olla pero 10 minutos antes me aseguré de poner a hervir agua por si nos hace falta agregarle más agua ahora le vamos a sacar el aire la vamos a destapar y vamos a mirar qué tal está el grano bueno ya le sacamos el aire ahora vamos a destaparla está todavía muy duro a mí me gusta bien blandito y como ustedes pueden ver ya el agua se le había acabado entonces le vamos a agregar el agua y la vamos a poner otra hora no la llenemos demasiado como el caucho está caliente voy a mojar la tapa para que ella se lleve nuevamente otra vez bien sellada le ponemos su pito y la ponemos a fuego alto nuevamente hasta que empiece a hervir y tan pronto comienza a hervir que se demorará dos minutos porque el agua está caliente la vamos a dejar otra hora y volvemos a mirarla ya ha transcurrido otra hora vamos a sacarle nuevamente el aire y vamos a mirar cómo está el grano para mí está todavía duro a mí me gusta más blandito así es que le voy a agregar más agua y lo voy a dejar media hora más ha transcurrido 10 minutos le faltan 20 al maíz vamos a aprovechar a hervir la leche entonces yo he sacado un poco de leche para después disolver la maicena y así poder espesar el maíz ya transcurrieron los otros 20 minutos y la leche está hirviendo ahora sí podemos sacarle el aire y destapar la olla como no la puedo no la puedo terminar de hacer acá porque está muy estrecha voy a cambiar la de olla y la voy a sacar colado para no echar esta agua lo pase a esta olla que queda un poco más cómodo le colé toda el agua que aquí la tengo pero no la voto por si me hace falta y le agregué la mitad de la leche como ya la la leche estaba hirviendo pues aquí empezó a hervir a de una vez les saqué las astillas de canela ahora le voy a ir agregando poco a poco la leche condensada le bajamos un poco el volumen al fuego para que no nos vayamos a quemar ni se nos vaya a pegar bueno en este punto les puedo contar que no necesité usar más maicena porque como ustedes ven está espeso pero como esto lo que se enfría se queda todavía más espeso entonces yo le voy a agregar otro poco de leche además ya lo probé y para mí le hace falta dulce cuando tú los tres lo estés preparando pues tú lo pruebas y de acuerdo a tu gusto tú le agregas más ya sea leche condensada y o si ya no te queda leche condensada pues le agregas azúcar le puedes agregar esencia de vainilla si lo deseas como para darle un poquito más de sabor rico a mí sí me gusta y yo sí se le agrego revolvemos y lo dejamos dos minutos hervir dos minutos y está listo ya hay de otros cinco minutos tengan cuidado cuando meta en la cuchara háganlo con suavidad porque esto tiende como a rebotarse es para que no se vayan a quemar ya está listo está súper delicioso vamos a dejarlo enfriar un poco para poderlo servir y así a disfrutar y así quedó la mazamorra de peto dulce les gusta cómo les pareció vamos a probarla a ver qué tal está yo le agregué queso rallado doble crema porque ese se va derritiendo y va quedando súper delicioso vamos a probar quedó súper deliciosa yo sé que les va a gustar si les gustó esta receta regálenme un like y compartan el vídeo con sus amigos y en sus redes sociales quiero hacerte una invitación muy especial para que te suscribas a mi canal si te han gustado mis vídeos suscríbete ahí en el botoncito rojo no olvides activar la campanita para que sepas cuando envíe nuevos vídeos también te invito a que visites mis redes sociales bueno mis amigos espero que sigan siempre fiel conmigo mirando mis vídeos y compartiéndolos con todos sus amigos y llegó la hora de despedirnos nos vemos en un próximo vídeo que el señor los bendiga chao